yo solamente para el vídeo porque la que está detrás de todo eso es mi mami ya está asando unos ricos pescaditos jurel con unos maduritos pero hay búsquenme la tenaza porque me quemo me quemo me quemo que rico que rico a ver esto sólo se da en las grandes ligas de la cocina del horno de leña ver esto no es sólo para figurar para ganar seguidores ni nada por el estilo de esto para mostrar la realidad que se conserva todavía en los hogares manavita y principalmente en el hogar de una mujer de esa macha de verdad mi mamá miren esas manos a ella no le gusta que la grabe no se preocupen que no la estoy grabando no estoy grabando solamente la parte que donde está trabajando hoy mire mire pero que señor no le gustan las redes nada de esas cosas es que ya no es de la época de la gente que sólo anda en el que sólo a ver que sólo anda en el teléfono y es una mujer de esas que se dedica a barrer a limpiar a lavar a cocinar pero que mire la esa que mujer para más macha y admiración a esta guerrera mire yo me estoy quemando las manos aquí que estoy lejísima a esa señora esto sí es verdad esto no es solamente para mostrar que estamos cocinando en horda de leña no ella dice que esto no es nada pero bueno vamos a respetar ella no quiere salir en esto cuando hacemos las tortillas de maíz criollo en los jugones más grande esto está bien Rotino